Good morning, good morning! Estaba viendo Mad Men, de hecho sí, prendía allá, lejos de mí, y por eso me demoré un poco en empezar a filmar, pero aquí estoy, yay! Espero que estén muy 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 bien. La semana anterior leí una cita, no me acuerdo dónde, esa es como una frase típica mía, siempre leo algo y después no me acuerdo dónde lo leí. Pero trabajar duro no servirá de mucho si es que no estás trabajando en las cosas correctas. No pude dejar de pensar en la sabiduría que hay detrás de estas palabras, porque creo que nosotros como vivimos en un mundo así como muy acelerado, bastante loco, como que simplemente de repente vamos, 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 y se pasan los días, y se pasan los días, y se pasan los días, pero cómo saber si es que es algo en lo que vale la pena trabajar, si es algo en lo que vale la pena para nosotros. En relación a esta cita, estuve pensando, entonces, ¿cómo podemos saber si estamos trabajando duro en las cosas correctas? Porque me imagino que, al menos yo, que todos queremos trabajar en algo que tiene significado para nosotros, que en el fondo nos hace sentir bien, no simplemente trabajar duro, duro, duro en algo que no nos importa, o que al final es para otra persona, pero no es para nuestro bienestar y nuestra felicidad. Pense en tres formas, para hacer este video más al punto y que no se expanda demasiado, tres formas de cómo saber que estamos dándole nuestro tiempo, que estamos invirtiendo nuestro tiempo, que estamos trabajando duro en las cosas que son correctas para nosotros. En primer lugar, creo que es muy decidor el cómo terminamos nosotros al final de una jornada. Cuando uno termina un día, o sea, normalmente uno termina el día cansado, porque has hecho muchas cosas, estudiar, trabajar... Creo que hay más o menos dos extremos, por así decirlo, dos formas de las que uno puede terminar. Uno, es cansada, pero cansada feliz, en el sentido de que me siento cansada, pero siento que el día que acabo de vivir fue aprovechado. Estoy cansada, pero estoy feliz, estoy tranquila. Incluso estoy motivada, estoy muy cansada y necesito dormir para poder poner en acción esta motivación para mañana. Y el otro, es estar simplemente agotada. O sea, es ese agotamiento que simplemente estoy agotada, que quiero irme a mi cama y no hacer nada porque estoy muerta, pero no sé bien para qué. Mañana tengo que empezar de nuevo. Voy a terminar el día nuevamente exhausta y no sé para qué. Si termino todos los días de la semana exhausta y sentir ya que cumplí las cosas que tenía que cumplir, pero que en verdad me da lo mismo, no hace diferencia en mi vida. Y lo único que hago es esperar el fin de semana. Yo creo que esa es una alarma de que estás trabajando duro porque estás exhausta, exhausta, exhausto, pero no en las cosas correctas. Correctas para ti. Eso es importante porque puede que otros no estén de acuerdo y digan no, no gastes tu tiempo en tu hobby de escribir cuando en verdad tú quieres ser escritor. La segunda es cómo se siente el tiempo. Esto más que al final del día es durante el día. Así que tú durante el día sientes que estás viviendo, sientes que estás disfrutando, sientes que hay un avance y es rico y es emocionante. Eso para mí es que estás trabajando en las cosas correctas. Y por el contrario, si es que simplemente quieres que las horas pasen o estás todo el rato mirando el computador y la hora y me quedo a una hora para irme a mi casa. Esa es una señal de que estás trabajando duro en las cosas incorrectas. Porque simplemente el tiempo se va, el tiempo pasa por tu vida, pasan los días, pasan los días, ¡yay! fin de semana, pasan los días, pasan los días, ¡yay! fin de semana. Y así se te puede ir la vida. A mí eso siempre me ha dado bastante miedo, como llegar a cierta edad y preguntarme ¿dónde se fueron los años de mi vida? Estuve gastándolos en algo que en realidad me daba lo mismo, que quizás me pagó las cuentas en ese minuto, pero no me aportó nada a mí, a mi vida, a mi pasión, a lo que yo quiero hacer, a lo que tiene sentido para mí, ¿no? En tercer lugar, creo que también es muy decidor las ideas que se nos ocurren. Porque cuando uno está trabajando duro en las cosas correctas para uno, las ideas brotan. Yo creo que caen como lluvia. Entonces uno está, quizás no siempre, porque uno es humano y pasa por periodos, pero regularmente... ¡Uy! una pelusa. Uno está regularmente inspirado, regularmente como recibiendo ideas, y ¡ay! y puedo hacer esto, y puedo hacer el otro, y no sé qué, y quiero probar tal cosa, eso es lo que me pasa un poco con los videos, por ejemplo. Que igual hay que darse el tiempo para filmar, o sea, y editar y todo eso. Es un trabajo duro, porque me consume el tiempo, pero para mí es invertido, porque siempre estoy pensando, ¡oy! puedo probar tal idea, y no sé qué, y tengo pensado un video de Halloween, y así, etcétera, etcétera. En cambio, cuando uno está trabajando duro en las cosas incorrectas, es como que no te importa añadir el toque diferente. Si las cosas funcionan de una forma que las haces, las sigues haciendo igual. Una y otra, y otra vez, porque es lo que te piden en el trabajo, y sería. No te entusiasma estar probando cosas nuevas, proponer proyectos, porque, bueno, porque no te inspiras. Esas ideas no llegan, y no van a llegar, si estás trabajando, en algo que es incorrecto para ti. Antes de finalizar el video, quería hablar un poco de, cómo sabemos nosotros, o sea, ya di estas tres formas, de cómo saber si es que estamos trabajando duro, en las cosas correctas o incorrectas. Pero, ¿qué pasa si nos damos cuenta, que estamos trabajando duro en las cosas incorrectas, y no tengo idea qué hacer? Creo que, hay que darse tiempo, para conocerse, para hablar con uno mismo, y, y generar conciencia, o despertar tu conciencia, hacia las cosas que, te inspiran, te motivan, hacen que se te ocurran muchas ideas, te hace feliz, quizás es algo que otras personas, te han alabado, de que lo haces muy bien, algo que te surge, de forma muy natural, algo que provoca en ti, ganas de aprender, de perfeccionarte, de ir aprendiendo más y más, porque me encanta esto, y quiero aprender cómo hacerlo, de tal forma, de tal forma, yo creo que todas esas son señales, de por dónde va tu pasión, y por dónde, y yo creo que la pasión, es tan importante, uno, porque nos hace felices, y dos, porque creo que ahí está, lo que tú realmente, puedes aportar al mundo, yo creo, que todos tenemos algo que aportar, todos somos maravillosamente diferentes, y en esa diferencia, está nuestra propia belleza, entonces, lo que yo puedo aportar a este mundo, es único, y creo que también, esa es la forma de poder, ir mejorando este mundo, porque nos olvidamos muchísimo, de nosotros, seguimos esquema, seguimos caminos predeterminados, seguimos viviendo la vida, de lunes a viernes, esperando a que llegue el fin de semana, que el tiempo se pasa, no lo sentimos, no estamos inspirados, no nos llueven las ideas, y simplemente seguimos, y seguimos, y seguimos, porque nos han convencido, que es lo correcto, y dónde está tu aporte, dónde está, dónde está el pedacito de tu corazón, que tú puedes entregar, yo creo que si todos, entregamos ese pedacito del corazón, nos dedicamos, a encontrar, qué es lo que yo, como persona única, puedo aportar al mundo, ay, no sé, de verdad, de verdad, quiero ver, ese mundo, porque va a ser una maravilla, bueno, muchísimas gracias por ver, como que, me anduve emocionando, porque, no sé, es algo que me llega mucho, yo, yo soy una persona, muy optimista, muy optimista, y, y siempre pienso, en lo bueno, del ser humano, prefiero, yo creo que, hay tantas cosas, espantosas, en el día de hoy, bueno, siempre, hay un lado humano, que, que puede ser tan cruel, que puede ser tan despiadado, que puede ser tan egoísta, tan centrado en, en mi bienestar, y si la semana, el resto no me importa, tanta maldad, pero yo creo, en el lado bueno, del ser humano, y, y en ese lado bueno, está ese granito de arena, único, que nosotros podemos, aportar, con nuestro talento, con nuestra pasión, y, y que a la par, nos va a hacer feliz, así que, qué mejor, ¿no? Muchas gracias, por pasar, les recuerdo, a los que no se han suscrito, que sus suscripciones, me hacen, inmensamente feliz, hacen que la inversión, del video, valga la pena, y, sus comentarios, lo que quieran, abajo, feliz de siempre, conversar con ustedes, sus me gusta también, y, eso, nos vemos a la próxima, chao, y, chau, Gracias por ver el video.